Hoy, después de tantos años de no verte te encontré Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy, después que por cobarde sin remedio te perdí Hoy, al verte entre la gente sin que tú te dieras cuenta supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo revivir aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Que hoy me doy cuenta que sin ti Ya no es vivir Yo, por mí hubiera querido Abrazarte como ayer Y besarte esos labios solo míos Alguna vez más No sé, hoy que te encuentro sin querer Que hoy me doy cuenta que sin ti Ya no es vivir Ya no es vivir Gracias.